¡Hola! ¿Te cuento un cuento? Había una vez un niño que se chivaba de todo. ¿Sabes qué quiere decir chivaba? Pues que denunciaba a todo mundo. En cuanto alguien preguntaba quién había hecho o dicho algo, el niño saltaba rápidamente diciendo el nombre del culpable. Y empezó a ocurrir en el colegio que ningún niño hablaba porque todo lo respondía y lo contaba a él. De forma que en muy poco tiempo todos se fueron quedando sin boca. Porque lo usaban muy poco. Hasta que ninguno tuvo boca y nadie podía decir nada. Entonces el niño comenzó a aburrirse y a sentirse solo. Porque no solo no le hablaban. Nadie quería estar con él por haberlos dejado sin boca. Y pensando qué hacer para arreglarlo, se le ocurrió ser él quien hiciera las preguntas y dejarlas sin responder. El truco funcionó. Y al haber tantas preguntas sin respuestas, las bocas de los demás se fueron abriendo hasta que el niño pudo hablar con todos. Y así dejó de chivarse por todo porque comprendió que era mucho mejor y más divertido dejar que fueran los demás quienes contaran sus cosas. ¡Seamos muy felices siempre!